¿Qué pasa con los ciudadanos que viven en la ciudad de Lima? Es fundamental que entre otros grandes proyectos en Lima se concluya la línea 2 del metro, que va a conectar 13 distritos de la capital y que va a poder servir alrededor de 2 millones de personas de las 10 que viven en Lima. Es fundamental que desde ATE podamos tener una línea que traslade de manera masiva a los ciudadanos hasta el Callao, atravesando prácticamente toda la gran capital. Hemos tomado las coordinaciones y acciones para que la línea 2 del metro pueda tener un cronograma que nos permita asegurar que un plazo próximo podamos ya tener una etapa concluida y en servicio. Y también este será uno de los proyectos bicentenario porque al 2021, máximo 2022, deberá estar concluida toda esta línea 2 del metro. Y era fundamental para su construcción que se empleen las tuneladoras, que son estos aparatos que pueden perforar el suelo de manera subterránea por donde va a pasar la línea 2 del metro. Tenemos dos tuneladoras que el concesionario ya ha construido y ha trasladado al país, pero para que se puedan usar esas tuneladoras se requiere tener el elemento de concreto que sostenga la excavación. La tuneladora no puede excavar el túnel si es que no tenemos estos elementos de concreto que se van a fabricar en esta planta. Estos elementos de concreto llevan por nombre dovelas, por eso se llama aquí la fábrica de dovelas. Si no tenemos las dovelas, no podemos emplear las tuneladoras para excavar el túnel. El cronograma que hemos establecido es que ya se inició la construcción de la planta de dovelas, que en el mes de septiembre ya se tendrá la fabricación de estos elementos. Aquí pueden ver las diferentes áreas de esta fábrica de dovelas, donde está esa grúa va a estar la planta de concreto, la planta de agregados, y tenemos la zona ya de fabricación propiamente dicha a través de estos elementos estructurales amarillos, donde es el encofrado para formar las dovelas. Se van a usar más de 12.800 dovelas en la línea 2 del metro. Y tenemos que comenzar a fabricar a partir del mes de septiembre, para que en la estación San Juan de Dios, ahí va a ingresar la tuneladora a fines de este año, para que con las dovelas aquí pueda comenzar a perforar el primer trimestre del año 2020. Este proyecto estaba sumamente retrasado, se ha ajustado el cronograma, ya tenemos hito a hito cómo va a ir avanzando para poder tener este importante proyecto en un plazo corto construido. Así que, al igual que hemos dicho al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a las instituciones que tienen directamente que ver, porque aquí la relación es directa con los municipios, con los 13 municipios distritales que están atravesando esta línea para la liberación de interferencias, y esperemos nosotros de que, como estuvimos el año pasado, terminando en el mes de diciembre, en la zona de construcción de la línea 2 del metro, podamos tener todos estos accesorios para poder construir dentro del plazo establecido. Así que, esta, las líneas del metro, como el aeropuerto Jorge Chávez, son dos grandes obras que deben estar como obras emblemáticas del bicentenario, como una apuesta del gobierno para dar un mejor nivel de vida a todos los peruanos. Gobierno del Perú. El Perú primero.